Envió actividad a la Liga Primera División, gracias por acompañarnos, por eso ha llegado a nuestro set, CINIA, el señor Credibilidad. Periodista con mayor credibilidad que pueda tener Guatemala, señores. Hora de presentar lo que es. Es el momento de presentar al señor Javier del CIRT, buenas noches. Nos vas a hablar acerca de la Primera División, que también tuvimos actividad durante este fin de semana, cuéntanos. ¿Qué tal, CINIA? ¿Qué tal, David? Bueno, qué placer coincidir con ustedes. Aquí va a los partidos de Primera División, hay credibilidad. Va a creer la gente que estamos bromeando aquí. Primera mano, es información, señores. Yo te he visto en tus redes y vas a cubrir los partidos de Primera División. Sí, me gusta, siempre me ha gustado. Llevo ya más de 10 años cubriendo la Liga Primera División y se jugó la jornada número 2 con algunas sorpresas, con algunas novedades, triunfos interesantes, equipos que debutaron con buen pie, como por ejemplo el resumen que vamos a ver. AFF Guatemala contra el Club de Fútbol Universidad. Por nada 2. Es un partido que presentaba un equipo recién ascendido como AFF y uno de los que está llamado a ser protagonista en este torneo de apertura, como el cuadro de la U. Arrancaba bien la U con algunos disparos al marco tibio, pero luego venía el cabezazo de Carlos Solares, defensor central de AFF y es un gol histórico para AFF Guatemala porque es su primero en la Liga Primera División. Así que es un gol que... Pero no le alcanzó para poder empatar. Así que barbas en remojo para el equipo de Ramiro Cepeda. Primeros tres puntos que él logra, lo logró en la mesa. En la mesa contra Gualán. Y ojo que ahora... Qué fuerte se oyó eso, Javi. Y ojo que ahora la U... Este es el golazo de Samayoa. Buen derechazo desde fuera del área para vencer la resistencia de la portería de AFF. Y bueno, 2 a 1, así termina el partido. La U va a enfrentar ahora a mi clan en un partido. Mi clan quiere seguir siendo líder en el Estadio Revolución el próximo sábado. Y apenas le ganó a Barberena a los tichudos. 1 a 0, es que los tichudos mejoraron, presentaron a sus cuatro extranjeros. A ver, nos vamos hasta Santa Lucía con su malguapa, donde Aurora, que había goleado a Barberena en la jornada 1... Goleada, sí, lluvia de goles. 6 a 0. 6 a 0. Aquí le costó. De hecho, pues tuvo la certeza, Aurora, o tuvo, digamos, la ayuda de jugar con un hombre de más durante 45 minutos. ¡Oñate! ¡Un poquito más de golazo de Oñate! Un poquito más de experiencia, ¿no? De Santa Lucía. ¡Ya, con esto de pie! Daniel Berta le dijo chau, bye a Oñate y mirá lo que le hace Oñate. Y de hecho, le volvió a marcar un gol en el último minuto, dejando pintado a los dos defensores centrales. Ahí estaba Lobato, que intentaba, pues, descontar en el marcador. Lobato, que ahora usa el número 10 en el conjunto aurinegro. Esta es otra falta de uno de los hermanos Soriano. Este es Jafet Soriano, que ve la tarjeta María. Sale también lesionado un jugador. Y esta era otra de las opciones que iba a tener Oñate para poder marcar el 2 a 0. Ahí está Javier Colli, que ahora es el nuevo guardameta del conjunto colonial. Arrancando la segunda parte está la expulsión del guardameta Méndez. Esta es la expulsión ante la salida ahí de Ibargüen, fuera del área, y la roja. Terminó ganando Santa Lucía 2 a 0 ante el conjunto militar. ¿Y qué pasó en la cancha del Carlos Salazar, hijo de Mazatenango? Arrancó con pie izquierdo Suchi, porque en el minuto uno termina anotando Pajapita el 1 por 0. Gol de Otto Gómez. Ahí está el 1-0. Y con eso, pues, Pajapita soñaba, ¿no? Pero prácticamente después del gol se apagó el conjunto de San Marcos. Reaccionó bien el conjunto venado con gol de Ángel Porras. Una buena actuación de Edward Santeliz. Porras salió lesionado lastimosamente al minuto 30. Tuvo que entrar a Gámez. Este es el gol, mirá, un buen cabezazo en el área chica. Y termina anotando el empate Ángel Porras para marcar el 1 por 1. Luego iba a ser el 2 a 1, Suchi, con un buen jugador como Henry Vivas, que está corriendo por la banda. Es su alma. El jugador del partido, aunque no anotó. Un gol muy interesante que tiene Suchi en ofensiva, que le ayuda mucho al conjunto de Pina. Este es el gol, mirá, de Cabrera. Se mete al área y con cierta ayuda del defensa Calderón, pues, termina ahí teniendo un desvío y marca Suchi el 2 a 1. Y arrancando la segunda parte, iba a marcar 3 a 1 el conjunto venado. Este es el gol. Afición fuerte. Un estadio lindo también, Carlos Salazar, hijo. De lo destacable, me imagino, Javi, esta jornada, por ejemplo, lo que logra Estapa contra la Demo, ese 5 a 1 es un golpe de autoridad. Estapa tenía que ganar porque había perdido en la primera jornada visitando a Coatepeque, pero creo que hay novedades, hay sorpresas, como por ejemplo, el buen arranque de la libertad, que se aprovecha de que Pajapita no jugó la jornada 1 y gana su segunda fecha y tiene 6 puntos, y también el conjunto miteco de los conejos de mi clan, que también tiene 6 puntos y son los dos líderes, tanto del A como del B. Un informe completo. ¿Cómo debe ser? Muchísimas gracias, Javi. Siempre un placer tenerte por acá. Y bueno, al volver, continúe con nosotros porque Antigua afronta mañana su segundo compromiso internacional ante el Águila por Copa Centroamericana, reconocimiento de cancha y voces. Al regresar.